G.U. Salas, coordinador general jurídico, indicó que en la actualidad los ciudadanos son partícipes de cada decisión que se toma en materia de política pública. En este sentido, enfatizó que el nuevo sistema estatal anticorrupción exige este compromiso que ya tiene la ciudadanía y los propios servidores públicos para que el proceso de implementación sea exitoso. Como es evidente, esta cruzada es un modelo completamente novedoso para la vida institucional y política que guarda Zacatecas, pues hoy más que nunca los ciudadanos son protagonistas de los procesos públicos, son participantes activos de cada decisión que se toma en política pública en Zacatecas y los propios públicos son corresponsables en la toma de decisiones. Esto se comprueba con el sistema anticorrupción, pues contempla cada espacio de lo público, armoniza cada materia y exige el compromiso de todas y todos para que esto sea exitoso. El coordinador general jurídico arremetió contra las voces que descalifican al sistema estatal anticorrupción. En nada, en nada abonan las voces que descalifican a priori al sistema. En nada abonan las manifestaciones y las voces de desprestigio a las instituciones. Este entramado social exige que sus mejores mujeres y hombres den la cara por el desarrollo del Estado. Nos exige que pongamos toda nuestra capacidad en el rol que les toca desempeñar. El más grande reto del día de hoy está en la integración institucional y se encuentra también en permear estas instituciones en la sociedad en la que los ciudadanos conozcan los alcances del sistema, las tareas que la Constitución y la ley nos señalan, nos encomienda. Que los ciudadanos confíen en este nuevo entramado y sea efectivo para resolver las problemáticas planteadas.